Entonces tienen que estar actualizados y tienen que aplicar la gerencia en su vida productiva y así en sus casas hacer exactamente lo mismo. El señor que está en su casa, que maneja un taxi, o la ama de casa que tiene un emprendimiento pequeño, que es costurera, bueno, esa persona tiene que realizar ese producto de la mejor manera, comunicarlo, promocionarlo y venderlo en un mercado. Y ese es donde volvemos al punto inicial sobre esta nueva era de la comunicación del 2.0 en el que ya estas personalidades o personas con talento, bien sea artístico o de repente para producir algún producto, se agarra y se convierte en su propia marca personal. Y ellos mismos empiezan a producir. Erika Pinto, ¿de qué manera tú aplicas la gerencia en tu vida? Bueno, yo considero que hay ciertas claves o herramientas que para mí siempre han sido importantes, como la preparación, la actualización. Yo cuando, por ejemplo, antes de estar en este mundo, yo me dedicaba al área de la salud y para mí era súper importante mantenerme al día con todos los avances, estudiar, actualizarme, ir a congresos. Yo creo que la preparación siempre es fundamental para alcanzar lo que queremos. Porque usted bien decía algo, el producto se tiene que pulir, pero ¿de qué manera sé qué valor tengo si a lo mejor no estoy preparada para? Entonces creo que también la preparación, el día a día, el ser constante en lo que queremos, nos da la oportunidad no solamente de valorarnos, sino también de poder comunicar y expresarle a nuestro cliente o a nuestro público que estamos preparados para eso, que nos merecemos eso y cuánto podemos aportar en el área que nos quita. Bueno, en ese caso considero que se debe aplicar el estudio de mercado para saber qué tan preparado estás. O darte cuenta para qué eres bueno también, porque si de repente yo quiero ser cantante, oye, bueno, yo me voy a pulir y todo lo demás, pero yo sé que si yo así me pula, me prepare, haga todo lo posible. Te iría bien, Mariclara, a ti te iría bien, ¿verdad? No, bueno, bueno, si no canto nada, siento que, bueno, vamos a buscar otras alternativas u otros talentos que pudiese tener. Bueno, cantar reggaetón, pues si no canto muy bien, te metes reggaetonero. Sí, pero ¿qué pasa? Pero sí ocurre, a veces hay oportunidades, y en este caso que tú estás mencionando, Mariclara, si tú quieres cantar, yo estoy seguro que puedes hacerlo, te puedes preparar, y una persona, mira, dentro del ámbito del entretenimiento, hay presentadores que pueden cantar, pueden tocar piano, pueden presentar a alguien, y eso tiene un valor agregado, pues estás aprovechando, puedes aprovechar una oportunidad de mercado que haya. Es también muy importante, insisto con las personas que nos están viendo, que elabores, elaboren su fórmula de éxito, que traten de determinar cuál es su producto y realizar su fórmula de éxito. Por ejemplo, aquí nosotros colocamos una, que creo que está en el generador de caracteres también. Muy importante eso, por favor. Aquí estamos colocando, a propósito de las personas que nos acompañan, que me acompañan hoy. Y además aprovechamos también para que cada uno de nuestros invitados levante su carpeta y tome nota, porque vamos a hacer una actividad antes de irnos al corte, que ya le va a explicar nuestro experto. Por ejemplo, aquí colocamos, talento más herencia igual a éxito. Entonces, cada quien debe elaborar su fórmula de éxito. La idea es que cada quien elabore su fórmula de éxito. Y de esta forma, comenzar a planificar ese éxito. Poder alcanzar una meta de una manera económica para ser más felices. Yo insisto en el tema de ser más felices, porque eso es lo que persigue el ser humano. Y la gerencia, nuestra idea es que se capilarice, es decir, que todos podamos aplicar la gerencia. A ver, antes de irnos entonces al corte comercial, vamos a repetirle a las personas que nos están viendo, ¿qué es lo que hace para que también vean esta actividad? Es sencilla y también para que nuestro panel empiece a tomar notas rápidamente. ¿Qué es lo que se va a hacer entonces? Nos rasparon el rato. Bueno, cada quien va a elaborar su fórmula de éxito. Ok. Porque también tenemos que preparar el set mental. Tenemos que cambiar nuestro set mental, porque muchas personas están ancladas, quizás en el, vamos a decirlo así, en un ambiente pesimista. Y la idea es que podamos levantar ese ambiente pesimista, porque tenemos mucho talento. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo aplicar la gerencia en cada ámbito de nuestra vida? Es el foro que estamos realizando la mañana de hoy. Empiecen ustedes también a hacer esta actividad. Nos vamos a un corte comercial. Y enseguida regresamos con mucho más de portadas. Y la respuesta, además, la fórmula de éxito de cada uno de nuestros invitados. Ya venimos. Gracias a todos.